¡Viva todo el mundo! ¡La comparsa artísima Bahía Félix! ¡Los entienden! ¡Bahía Félix! ¡2024! Damas y caballeros ¡A toda hora! ¡Porque cada minuto cuenta! ¡Somos! ¡Bahía Félix! ¡2024! ¡1, 2, 3, 5! ¡Los entienden! ¡Es un ritmo! ¡Es un ritmo! ¡Félix! ¡24! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve la mano arriba! ¡Se mueve la mano arriba! ¡Papá! ¡Bahía Félix! ¡Los entienden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!